Exceso de apetito, obesidad, sobrepeso, diabetes. Es tiempo de hablar de los ejotes. Su nombre científico es Fasciolus vulgaris y continúa una sustancia que se llama Fasciolina. La Fasciolina ha mostrado en estudios, ensayos clínicos, ha mostrado disminuir la alfa, por lo tanto disminuye los niveles de glucosa, pero también disminuye la actividad de la grelina. La grelina es la responsable del excesivo apetito. Además tiene un efecto saciante, es decir, que usted come y se va a sentir satisfecho mucho más rápido. Esto es lo que nos dicen los estudios que se han realizado en humanos. La Fasciolina es una de las pocas sustancias en el mundo que ha probado con evidencia científica ayudar a las personas con sobrepeso. Yo soy Alfonso Campos y soy especialista en fitoterapia.